El 2 de diciembre de 2010, Qatar fue elegido por el Comité Ejecutivo de la FIFA como sede del Mundial 2022. En ese momento, un evento que se veía lejano en el tiempo hizo que surgieran muchas preguntas que no tenían respuesta. El país del Medio Oriente era el que peor calificación técnica tenía en los informes, que se le hicieron llegar a cada uno de los miembros con derecho a voto. Aún así, salió vencedor. Muchos eran los frentes abiertos que tanto la FIFA como el país organizador tenían para celebrar la Copa del Mundo. Ninguno de los estadios que albergarían los encuentros estaba construido. La superficie del país, 11.571 kilómetros cuadrados, es insuficiente para un evento que congrega a millones de aficionados, a los que tenemos que sumar miembros de la organización y prensa que cubre el evento. Las altas temperaturas en un país con una gran superficie de terreno desértica hacen imposible la práctica del deporte en los meses en los que se celebra este evento. Una elección que marcaría la FIFA. En estos 12 años, un tsunami de problemas derivados de esta elección ha arrasado la cúpula de esta organización. Un mundial salpicado por la polémica y que más allá de lo que sucede en el verde, ya forma parte de la historia. Una de las incógnitas es cómo se podría jugar al fútbol en un país que en el mes de junio tiene una temperatura media de 41 grados, que fácilmente puede alcanzar hasta los 50. En un principio se argumentó que el sistema de aire acondicionado con el que contarían los campos rebajaría la temperatura para que los jugadores pudieran disputar los partidos con todas las garantías. Una opción que finalmente no fue viable. En el año 2014, cuatro años después de la designación del país de Qatar como sede del Mundial 2022, Jerome Belke, secretario general en ese momento de la FIFA, anunció que la Copa del Mundo se jugaría en los meses de noviembre y diciembre. Decisión histórica que paralizaría por primera vez las grandes competiciones futbolísticas, con el perjuicio que esto supone tanto a jugadores como a clubes. A pesar del cambio de fechas, el sistema de refrigeración en los campos será también necesario, ya que las temperaturas del país rondarán los 31 grados. La revista francesa France Football publicó un especial elaborado por los periodistas Philippe Auclair y Eric Champel, titulado Qatargate. En un reportaje de 20 páginas, el medio francés abordaba la presunta metodología que había seguido Qatar para conseguir los votos necesarios para celebrar el Mundial en su país. El medio francés señaló a distintos consejeros que habían votado al país de Medio Oriente y que recibieron presuntamente dinero y regalos de enviados qatarís. Unas negociaciones que, según la información de France Football, trascendieron más allá de la esfera ejecutiva del fútbol. Según el informe de la revista, el 23 de noviembre de 2010, poco más de un mes antes de las votaciones, se celebró una reunión en el Palacio del Eliseo, residencia del presidente del gobierno francés. Una cumbre que estaba presidida por el máximo mandatario del gobierno galo en ese momento, Nicolas Sarkozy, al que lo acompañaban el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, el príncipe qatarí Altani y Sebastián Bacin, dueño del PSG en ese momento. Según lo relatado en este reportaje, el príncipe qatarí se comprometió a rescatar al PSG y crear un nuevo canal deportivo para debilitar a Canal Plus, además de favorecer acuerdos comerciales entre Qatar y el estado francés. A cambio de todo esto, Platini tenía que dejar de apoyar la candidatura favorita para albergar la Copa del Mundo, que era la estadounidense, y apoyar a Qatar. Después de la publicación de la noticia, el mismo Michel Platini reconoció haber estado presente en dicha reunión, aunque negó que en ningún momento se le pidiera votar a Qatar. Argumentó su voto al país qatarí como un gesto para abrir el fútbol a esta parte del mundo. Lo cierto es que después de la asignación de Qatar como sede del Mundial, un fondo de inversión procedente de este país se hizo con el 70% del PSG, realizando una inversión multimillonaria en el equipo parisino. También se creó el canal BIM Sport, que se hizo con los derechos de la liga francesa, y el gobierno qatarí adquirió 24 aviones de combate franceses en un contrato que ascendió a los 3.700 millones de euros. Un reportaje, el del Qatargate, cuya fuente principal fue Michael García, abogado, juez y exfuncionario del gobierno estadounidense, que fue presidente de la sala de instrucción del comité de ética de la FIFA. García llegó a la FIFA cuando Joseph Blatter decidió dar un lavado de cara a una institución que estaba envuelta en diversos casos de corrupción, entre algunos de sus miembros. Michael García desde su llegada puso el foco en la designación de los mundiales de Rusia y Qatar, y elaboró una investigación que fue recogida en un informe de más de 400 páginas, que sería conocido como el informe García, un dossier que recogía pruebas de presuntas irregularidades a la hora de designar a los dos países como sedes mundialistas. El resultado de la investigación fue entregado a Hans Joachim Eckert, presidente de la sala de decisiones del comité de ética del máximo organismo del fútbol, que resolvió que la designación de Rusia y Qatar estaban libres de cualquier irregularidad. Michael García reclamó que se hiciera público el informe, algo que fue rechazado por la FIFA por razones legales. Este hecho hizo que García presentara su demisión. Finalmente la FIFA no tuvo más remedio que publicar el informe, ya que el diario Bild comenzó a publicar extractos frutos de una filtración. En dicho informe no solo se recogía la reunión citada por France Football, sino que se hablaba con nombres y apellidos de presidentes de club y miembros de federaciones en los que se encontraban indicios de que presuntamente habían recibido por parte de emisarios de Qatar dinero o regalos para inclinar su decisión en el voto, o que participaran en la campaña a favor de la designación de su país para el Mundial. En la descripción se encuentra el link en el que puedes consultar este informe en su totalidad. Desde su designación en el año 2010 Qatar ha tenido que iniciar un sinfín de obras de gran envergadura para poder acoger el torneo. Construcciones no solo relacionadas con los estadios de fútbol, sino con carreteras, terminales, hoteles y un largo etc. En una población en el que el número de personas adineradas con un patrimonio mayor a 100 millones de dólares es el mayor del mundo, la necesidad de la gran cantidad de mano de obra fue captada de los países cercanos. Regiones con grandes necesidades y con una población muy empobrecida. En febrero de 2021 el diario inglés The Guardian dio una cifra escalofriante. Un total de 6.500 trabajadores migrantes habían perdido la vida en tierra qatarí desde que este país había sido designado como sede del Mundial. En un artículo que puedes consultar en la descripción, el medio británico recoge estas cifras de los datos publicados por India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y la embajada de Pakistán. Una cantidad que refleja solo una parte de la realidad, ya que países que también han aportado una gran mano de obra, como Filipinas y Kenia, no han aportado datos. Una situación la vivida por los trabajadores que según un informe de amnistía internacional se realiza en condiciones inhumanas. Según la ONG que ha recogido testimonios de trabajadores de las obras del estadio Yalifa y sus alrededores, estos trabajadores fueron captados en su país de procedencia por contratistas a los que le tuvieron que pagar una cantidad que va de los 500 a los 4.300 dólares. Captadores que prometían a estas personas un salario que se alejaba mucho del que percibieron realmente. El hecho del endeudamiento con los contratistas y la retirada del pasaporte provocaron que aunque quisieran estos trabajadores no pudieran abandonar el país y regresar a su lugar de origen. Personas que han trabajado en temperaturas extremas y que se alojan en barracones, faltos de higiene y en el que se encuentran 8 o más personas. También te dejamos el informe en la descripción para que puedas consultar todos los testimonios. Como respuesta a estas declaraciones tenemos lo declarado por el CEO del Mundial, Nasser Al-Khater, que declaró lo siguiente. En Qatar han fallecido 3 trabajadores del Mundial. 3. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responder a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial. Versión y cifra que fue avalado también por la FIFA. En cuanto a las condiciones laborales, la Organización Internacional del Trabajo, que abrió en Doha una oficina en abril de 2018 para supervisar y trabajar junto al gobierno qatarí en las condiciones laborales, ha reconocido deficiencias, pero ha indicado que desde el gobierno de Qatar se han impulsado acciones conjuntas con este organismo para mejorar tanto las condiciones laborales como el pago que perciben los trabajadores, otorgándoles la libertad de abandonar el país sin el permiso de sus empleadores. También ponemos a tu disposición el comunicado de prensa de la OIT del 1 de noviembre en el que explican todos estos detalles. La legislación de Qatar ha provocado desde que se eligió a este país como sede un continuo debate moral y ético sobre la celebración de este torneo en el país de Medio Oriente. Las principales críticas van contra una legislación que restringe la libertad de expresión, promueve la desigualdad de la mujer y castiga la homosexualidad. Así lo recoge un informe de Amnistía Internacional que también dejamos a tu disposición en el campo de la descripción. Actualmente en el país qatarí la mujer sigue necesitando la tutela de un hombre ya sea padre, tío, abuelo o si está casada a su marido. Una legislación sumamente restrictiva con el divorcio y cuyas mujeres que lo consiguen no pueden ejercer la tutela de sus hijos e hijas. En cuanto a la comunidad LGTBI, la legislación de Qatar cataloga como delito las prácticas homosexuales. Basándose en el artículo 296 de su código penal, toda condición sexual que se aleje de la heterosexualidad se castigará con hasta siete años de cárcel. Si bien desde la organización del evento han declarado que serán tolerantes con los visitantes, también han dejado claro que habrá unos límites. Así lo declaró Khalid Salman, embajador de la copa del mundo que no dudó en justificar la legislación actual de su país basándose en que la homosexualidad, según lo que él ha declarado, es un daño mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!